Se me ha visto en cuenta, vas a beber, agua turbulenta, vas a beber, se me ha visto en cuenta, vas a beber, en tus aguas y en la vida. Yo quiero tu gloria, tu gloria solamente, no la gloria del hombre, no la verdad que, no la gloria solamente, 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 schedule un plazo solamente, no la gloria solamente, Y por la de la gente que tú me creas Y por la de la gente que me creas Aquí de eso vivo Aquí de derecho Aquí de la gente que me creas Aquí de la gente que me creas Te pude a su lado, que me pierde en el pecho, te pierde en la alma. La viola del infierno Soy la viola de la mujer La viola de la muerte La viola del hombre La viola de la mujer La viola del hombre La viola del hombre La viola del hombre Son las Lunas Amén. Amén.